Manaba por el mundo Su risa contagiosa que hacía estremecer No tiene este futuro, me dijo él así Su suerte ya se acaba, también supo venir Lo que comience fue reír, reír, reír Así como el adivino tenía que reír Ja 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 No tiene este futuro, me dijo él así Su suerte ya se acaba, también supo venir Lo único que hice fue reír, reír, reír Así como el adivino tenía que reír Ja 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 No